PEN Internacional capítulo Nicaragua organizará mañana viernes un foro debate enmarcado en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer titulado Los Porqués de la Violencia. Y para hablar de la violencia de género y de este foro nos acompañan hoy en el estudio Mónica Salaquec, directora del Centro de Prevención de la Violencia Yacer Morazán de PEN Internacional Nicaragua. Muchas gracias Mónica, muchas gracias Yacer por estar con nosotros acá en el programa. Mónica, hablemos del tema de la violencia de género, la violencia contra las mujeres un problema que estamos viendo todos los días reflejado en los medios de comunicación y una preocupación que aumenta. ¿Cuál es la explicación a esta violencia? ¿Por qué estamos matando a las mujeres? Bueno, lo he dicho muchas veces que hay una ira bastante descontrolada hacia las mujeres por parte de muchos hombres y que esta ira, que no solo se da en Nicaragua, que es una cosa que está ocurriendo, el feminicidio está aumentando en muchos países. Es cierto que hay más denuncias, pero hay clarísimas señas de que hay una ola de violencia hacia las mujeres, que no tiene fronteras y que tiene múltiples manifestaciones y que el asesinato de mujeres se ha vuelto extremadamente normal. Pero ¿dónde se concentran los asesinatos de mujeres? Por ejemplo, se concentran, poblacionalmente hablando, en lugares donde están las maquilas o en lugares donde hay fuerza laboral femenina concentrada. ¿Qué quiere decir esto? Uno dice, ¿pero por qué? No, claro, violencia hay en todas partes, pero extrañamente, por ejemplo, Ciudad Juárez, que es una ciudad donde en un año mataron a 5.000 mujeres. Ahí hay muchas maquilas. Entonces, ¿qué pasa? Mujeres que antes ocupaban su lugar en la casa, cocinándole los frijoles al marido, ese marido llega a la casa, o está desocupado, está desempleado, pasa todo el día tomando, o llega a la casa, la mujer no ha llegado de trabajar. Antes le servía los frijoles, ahora no está. Cuando llega, él le considera que es una zorra, una tal por cual, que no ha llegado, porque, ¿qué estabas haciendo en la calle? ¿Por qué te quedaste hasta ahora en el trabajo? O sea, hay un cambio profundo en lo que han sido los roles tradicionales de las mujeres, que han sido domésticos. Ahora las mujeres han salido a la vida pública, pero los hombres no han tenido el cambio que han tenido las mujeres, los hombres no han entrado a la vida privada, no han cambiado sus creencias de género, ni las mujeres tampoco. Ellas se sienten con la obligación de servirle al marido cuando llegan, y lo siguen viendo como un dios aunque no tenga trabajo y aunque no le dé dinero. O sea, hemos cambiado las relaciones de poder, pero no las creencias, y eso es generador de violencia. Pero hemos visto también en el caso de Nicaragua que los prejuicios, prejuicios religiosos también influyen. Antes de que comenzáramos a grabar, estábamos hablando del caso de Vilma Trujillo, esta joven de 25 años que fue torturada y quemada en una guerra en el Caribe de Nicaragua. Ya, pero esos prejuicios religiosos son prejuicios de género, porque si vos consideras que las mujeres tienen al diablo bajo la falda, eso va más allá de una religión. O sea, eso es una creencia machista de un sistema, que la puedes tener dentro de una iglesia, o en tu casa, o en las relaciones laborales, o en cualquier lugar. Porque son, o sea, la religión al servicio de las creencias de género. Ahí la religión pierde su razón de ser, que es elevar el espíritu humano, o lo que sea que se considere que una religión debe promover, la bondad, la solidaridad entre los seres. Pierde su razón, porque lo que hace es reafirmar las creencias de género. Y no solo las reafirma, condena, sataniza a la mujer, culpabiliza a la mujer. Y todo eso se traslada a los medios de comunicación, porque el debate que vamos a tener mañana es cómo los medios también reflejan todo este conjunto de mentalidades que culpabilizan a las víctimas, que yo les llamaría más bien sobrevivientes, las culpabilizan de haber sido atacadas. Porque tenés al diablo bajo la falda, porque vos lo provocaste, porque algo hiciste para que eso te pasara. Y eso es tremendamente extendido en la sociedad. Ahora, si tú ves el debate que hay en las redes sobre esta chica que denuncia a un hombre joven de haberla abusado sexualmente, el hombre va y lanza una demanda por injurias y calumnias, uno empieza a preguntarse, yo no quiero decir que nunca, que no pueda existir la posibilidad de que haya una injusticia hacia los hombres, claro que sí. Pero vivimos en una sociedad en la que estamos común. O sea, para una mujer exponerse a denunciar una cosa así es muy difícil. Primero quedas ante toda la sociedad, ¿no? O sea, es muy difícil que una persona o que un niño o que una niña invente que algo le pasó, porque ya de por sí ese invento la estigmatiza, la coloca en una mala posición. Yacer, lo que estás mencionando, Mónica, que es uno de los puntos de la agenda que van a tener mañana en el foro, tiene que ver con medios sociales y redes sociales. ¿Qué impacto creemos que tienen las redes sociales en todo este tema de la violencia machista? Las redes sociales definitivamente son un reflejo del tipo de sociedades que estamos estando en Nicaragua. Y en ese sentido, desde PEN, creemos que no solamente las redes, sino también los medios de comunicación tradicionales tienen un rol importante en informar, educar y sensibilizar a la población nicaragüense sobre los porqué de la violencia. De ahí es la necesidad de que personas como Mónica puedan dirigirse a nuestros participantes, a nuestra audiencia, para que podamos hacer clic y ver de qué manera no solamente identificar ese problema, sino también propuestas de solución. ¿Y cuáles pueden ser las propuestas dentro de las nuevas tecnologías? Porque vos, por ejemplo, tenés un canal de YouTube en el que sos muy activo y hay mucha gente que te vea. ¿Qué se puede hacer, por ejemplo? ¿Qué puede hacer la gente que tiene blogs, que tiene canales de YouTube, que tiene cuentas activas en Twitter y en Facebook? La forma como transmitimos las ideas, los enfoques, el lenguaje, no solamente auditivo, sino también visual, es un elemento importante de cómo nosotros podemos ir creando nuevos paradigmas para dirigirnos a la población. En ese sentido, mi forma de concibir este tipo de lenguaje se acopla bastante bien con el de PEN porque creemos que es importante no solamente identificar, por ejemplo, el lenguaje sexista, la forma violenta como nos dirigimos hacia las mujeres, cómo las cosificamos o las objetivizamos en los medios de comunicación. A partir de ahí, vamos a tener, por ejemplo, un grupo de panelistas diverso, atípico, que yo creo que es un valor agregado de este foro porque tradicionalmente nos juntamos los mismos para hablar de los mismos, de los que ya estamos convencidos. Pero en este panel vamos a tener personalidades como la talla de Mónica Salaqued, también va a estar acompañándonos María Teresa Landón, que es una socióloga que ha hecho muchas investigaciones importantísimas sobre el tema. Va a estar también Xiomara Blandino, que es importante porque ella va a introducirnos de pronto una perspectiva diferente de cómo ella se sitúa dentro del entretenimiento y la belleza para posicionar a las mujeres de otras formas. Estemos no de acuerdo, mañana va a ser una oportunidad para flexibilizar las ideas. También vamos a tener a Manuel Díaz de Bacanalnica, que es una persona que ha logrado posicionar sus contenidos en las redes sociales y ha hecho esfuerzos importantes también para abordar temas vinculados a la violencia hacia las mujeres. Y nos va a acompañar como moderador Luis Galeanos, que es este periodista reconocido, director de una revista matutina que se llama Café con Voz. Mónica, una de las preguntas que ustedes están haciendo en este foro y que va a ser uno de los puntos de debate, pero me gustaría que comenzara el debate aquí, es cuál es la raíz del problema. ¿Qué incita esta violencia hacia las mujeres? Estamos hablando que es un tema de cómo nos educan, es un tema del sistema. ¿Qué pasa? Mira, hay claramente una relación de poder y un abuso de poder. La violencia es una manifestación de un abuso de poder. Es una manifestación de una jerarquía en la cual unos están arriba y otros abajo. Unos se creen con mayor valor como seres humanos que otros y por lo tanto se creen poseedores de la razón, de la verdad. De manera que en esta lógica, en esta jerarquía, en estas relaciones de poder, cuando esas relaciones de poder se ven amenazadas, como por ejemplo ahora que muchos hombres han perdido poder económico y muchas mujeres lo han ganado, la violencia se convierte en una manera de restituir ese poder amenazado. Entonces, la lógica de la violencia en este caso es la violencia es una manifestación del miedo. Entonces, yo veo amenazado mi poder, actúo violentamente para afirmar mi poder. Entonces, muchas veces un hombre le puede decir a la mujer, ah, vos querés ahora, vas a decidir vos porque ahora vos ganás más reales que yo. Ahí te vas. ¿Me entiendes? Hay muchas actitudes que tienen que ver con me voy a vengar de vos o voy a demostrarte que yo sigo mandando o yo aquí en esta casa aquí mando yo y nadie me va a venir a cuestionar mi poder. No porque ahora vos trabajás o vos ganás. O sea, hay muchas manifestaciones. Por eso yo digo, le hemos tocado los huevos al toro. O sea, hemos hecho cambios de género que han empujado a las mujeres a cumplir roles masculinos como el de trabajador, de proveedor, pero no hemos hecho cambios en la masculinidad que contribuyan a una transición pacífica en semejante transformación en las relaciones de poder. ¿Y cuáles podrían ser esos cambios en la masculinidad? Es urgente, es prioritario, es vital desarrollar una política educativa, estrategias, trabajar en los medios de comunicación porque los hombres también están viviendo, también son víctimas de esta cultura patriarcal, también están sufriendo de múltiples formas la crisis del machismo que se vive hoy día en silencio porque los hombres no se van a tomar una cerveza con el amigo para hablar de cómo les afecta el machismo, para hablar de qué problemas están viviendo ellos también en la cultura machista. Yo que trabajo en talleres todos los meses y oigo hablar a hombres hace 20 años de que fueron violados de niños, de que esto, de que han sido maltratados, o sea, los hombres tienen historias personales, tragedias personales que no abordan porque la cultura machista no se los permite, porque no hay una comunicación que entonces esos hombres son bombas de tiempo, si además a ese hombre le quita su empleo, su trabajo, esa bomba de tiempo va a explotar y ¿contra quién explota? La mujer es la que está más cerca y los niños. La invitación entonces es mañana en el PAC para continuar esta interesante conversación. Bueno, yo creo que la gente que nos está viendo en su casa si quieren ampliar ese tipo de reflexiones que nos proporciona Mónica basada en su experiencia que me encanta muchísimo porque tiene la capacidad de ver no solamente el árbol sino el bosque, por decir así, del fenómeno de la violencia. Entonces mañana vamos a estar en el Pablo Antonio Cuadra, en Ispamer, a partir de las 6 de la tarde con estos 5 panelistas de lujo, pero además de eso vamos a tener una exposición fotográfica de propuestas de trabajo de Candelaria Rivera y de Oscar Navarrete y también un montaje artístico para que la gente llegue y pueda reaccionar a nuestra propuesta y a partir de ahí ir generando reflexiones que finalmente se traduzcan en cambios que todos necesitamos para nuestro país. Muchas gracias, Mónica. Gracias a ti. Muchas gracias, gracias por estar aquí con nosotros en el programa. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.